Bueno, la tarjeta 360 es una tarjeta que se ha introducido desde Estados Unidos a la ciudad de, a nuestro país Bolivia, ya, que se está comercializando ya en el eje troncal de Bolivia, hablando de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, ya. Esta tarjeta es un bloqueador, es un esterilizador, es una tarjeta que esteriliza bacterias y virus, ya, es un radio de 360 grados y de una distancia de medio metro, 50 centímetros, ya, es un compuesto de una esponja que libera el dióxido de cloro, ese es un agente bacteriológico seguro, ¿no? Dice que es un gas que cuando entra en contacto con ácidos en el aire, que es el dióxido de cloro, lanzado, el gas, al pegarse a la ropa y disminuir la cantidad de microbios dañinos en el aire, circundante, matando toda actividad viral. Ya, ¿cuánto me cuesta si yo quiero adquirir una? Bueno, en realidad no la estamos comercializándola como en sí, ya, yo la traje solamente para precaución de mi familia y solamente algunos amigos de familiares que supieron que nosotros la íbamos a tener, este, es que le hemos traído. Sí, porque esta tarjeta la hemos traído de Santa Cruz, no había ni en Trinidad ni en La Paz, seguramente se ha saturado el mercado, ya, tomando en cuenta que Trinidad está pasando por una situación muy difícil, ¿no? Y como Santa Cruz igual. ¿Tiene un uso continuo de cuántos días? Esta tiene una duración de un mes continuo, desde el momento que usted rompe el braque, ¿no? Se la cuelga como una tarjeta cualquiera en el cuello y con él ya puede estar, ¿no? Bueno, pues prácticamente pues sería una buena cosa, ¿no? ¿Pero cuánto me cuesta? No, no la tenemos a la venta, como le digo. Sí, se puede adquirir. Este, estamos buscando la forma de poder conseguir a más, a un costo accesible para que, para que esté interesado, podamos traerla, ¿no? Tengo entendido que en Trinidad está en 150, 160, ¿no? Pero si hablamos de traerla ya desde Santa Cruz, el costo de transporte eleva el costo, ¿no? Entonces, no sabemos todavía. Pero el primer lote que yo traje, sí, ya fue, ya lo tenemos. Incluso yo me quedé sin procederla a una amistad. Pero como tenemos el contacto en Santa Cruz, estamos haciendo el pedido de un lote para otras personas que están interesadas, ¿no? Que serían, como decirle, unas 10 personas, 15 personas más, ¿no? Como ves, su costo no es tan muy accesible, ¿no? Pagar 150 para una tarjeta que, que, lo que en realidad buscamos es protegernos, ¿no? Una protección más, aparte del barbijo, el chulo, los guantes, ¿no? Entonces, este, el que esté al alcance del pago, digamos, de ese costo lo puede adquirir, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver.